¡Ay, qué linda muñeco! ¡Ay! ¿Se cree que es un bebé? Sí, sí. ¡Ochini! A ver, dame, muñequito, Bubi. ¡Vamos! ¡Cembueñito! ¡Cembueñito! ¡Subilo a YouTube! ¡Pobre mú, Chael! Lo agarran para la joda, él es un guardián consumado. Es un guardián de bebés, pobrecito. ¡A ver, dame el bebé! ¡Dame el bebé, bochini! ¡Dame el bebé, bochu! ¡Dame el bebé, Vito! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Azuri? ¿Qué hace tu hijo, Azuri? Es malo, malo, malo. Malo, malo, malo. Malo. ¡Ay, malo! Vení, Azuri. ¿Qué hace? ¿Qué hace tu hijo? ¿Eh? No, pero ¿por qué le gusta hacer el bebé? No, yo la puse ahí. Yo lo hiciste a propósito. No, 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 no. No, 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 no.